Las rodillas, los pies, las manitos, agüita en la cara, oh, quiero acompañarse de noche. Y luego escucháis la voz desde lejos como... ¡Se va! ¡Que te dejo la abuela! Supongo que tengo que irse a la cueva que Link está mirando. Sí. ¡Oh! 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 No, no, no. Supongo que seguiré el flujo. ¿Cómo no se ahoga ahí, pobrecito? Sí, el flujo del agua, hermano. Es más pequeño de lo que recordaba. ¡Oh! ¡Tienes ne! ¡Ah, chuta! ¿Recuerdas lo que hiciste para botar a los... a los cosos antes? Para botar los jarros en la mazmorra. Ah, eh... ¿Tirar un jarrón? No. Cuando botaste los jarros que estaban en el muro. ¡Ah! Pero no tengo... no tengo espacio. ¡Se va! ¿Qué haces? Trataba de hacerme jugar maestra, pero justo me cambiaste el botón que iba a ocupar. ¿Qué eres? ¿El jugador experto Easy? ¡Libra pronto de esos monstruos al gran boardeku! ¿No sabes que hay muchas maneras de usar la cabeza? Eso es lo que estaba tratando de hacer hasta que me cambiaste el botón. No me cambies el tem... ¿Cómo tú no cambiaste el botón? ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Agarra! ¡Agarra cosas! Jugo de chuchu verde. Es como el rojo, pero verde. Incluye dinero. ¿Dónde se fue? ¿Se fue? Se fue. ¡Oh! ¡Ah! Bueno, creo que no. ¿Qué pasa como si cayó uno solo? Hijo, digo, ¿qué hubieras preferido que se te caieran todos esos granos de una? Así como... ¡Pah! ¡Traductor! ¿Dadie? Aló, barco. ¡Barco! No lo entiendo. Ah, sí, sí. Yo comprendo muy bien lo que dice. Tú sigue. Perdona, al verte así me han vestido, me ha entrado la nostalgia. Y te he hablado en una lengua olvidada ya hace mucho. Escuché que en la época antigua la gente se comunicaba con... Sí, a lo mejor era esa lengua. Soy el árbol de Eku, el espíritu protector de este bosque. Gracias por librarme de esos parásitos. A propósito, ¿no habrás llegado aquí guiado por Mascarón Rojo, un barco que habla? ¿Un barco que habla? No, nunca he visto uno. Señor árbol... Así que es verdad. Señor árbol que habla. Los barcos no nos hablan. Creo que debería... Hacerse ver o algo así. ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos! Eso quiere decir que has venido porque necesitas el orbe sagrado. ¿Me equivoco? Tres rupias aquí ya no lo tienes. Ya veo. Eso explica la aparición de esos monstruos que han empezado a congregarse cerca del bosque. Ha vuelto. Don Francisco ha vuelto. Si es así, no hay tiempo que perder. Hay que predominar pasapalabra antes de que el sábado gigante sea más popular. ¡Colog! Pequeñas criaturas del bosque. Este viajero no es su enemigo. No teman y muéstrense. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo. No son como 180 como en el... como en el Brastast of the Wild. Acá son unos poquitos nomás. Pero espera, ¿qué? ¿Ah, son unos chiquitos? Sí. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Seba? Bien, Seba. No, espérate. Me equivoqué, perdón. Eran tuyos. Uy, se me tiró los tuyos. Bien, Seba. Estos son los Colog, guardianes del bosque. En un tiempo tuvieron forma humana, pero la vida en el mar los fue transformando a lo largo de incontables generaciones. Temen a las personas. Pero para mí siempre serán mis pequeños Colog. Hoy es el día del rito que celebramos una vez al año. Menos mal no esperaste hasta mañana. Menos mal no esperaste que amaneciera. Te entregaré el orbe que buscas cuando hayamos terminado. Lamento que tengas que esperar, pero si no cumplimos con el rito a tiempo, nuestro futuro estaría en peligro. Empiecemos ya, hijos míos. ¿Están listos? ¿Qué sucede? El habla. Makori y tú. Siempre tarde. Cabros, chicos. ¿De por qué no? No, no. No, 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 no. Makori ha caído en el bosque prohibido. ¿Qué? ¿En el bosque prohibido? ¿El bosque al que les prohibí que fueran porque estaba prohibido? Al que no deberían acercarse porque prohibido significa que está prohibido enterar a ese bosque prohibido. Al que está prohibido. Les prohibí la entrada por una razón, cabros, chicos de mi... Le dije que no lo hiciera, pero Makori insistió en volar sobre el bosque prohibido para llegar antes. Ese Makori, siempre dando problemas. Seba, ya lo has oído. Makori ha caído en el bosque prohibido, muy cerca de nuestra isla. Es un lugar prohibido. Siniestro. Plagado de prohib... Monstruos. Te pediría que lo fuese a rescatar, pero dado que está prohibido, está por su cuenta. Ya murió. Seba, sin duda has llegado aquí porque Mascarón Rojo ha reconocido tus virtudes y prohibido valor. Siento tener que pederte esto, pero... ¿Podrías rescatar a mi prohibido pequeño Makori? ¿Y romper la prohibición? ¿Se da cuenta lo que me está pidiendo, señor árbol? Pero, Gran Árbol Deku, los humanos no pueden volar. Ah, pero no sabes que este niño tiene el gorro cócter. Tienes razón. No es posible entrar a ese bosque desde el mar. Seba, si pudieras hacer tu gorro cócter. Sí, señor. Seba, a juzgar por tu tamaño. Eres bastante más prohibido... Pesado que Miscolog. Pero tiene que haber algún modo. Te entregaré algo con lo que quizá puedas... Prohibido. Volar. ¡Ew! ¡Oh, ok! ¡Ew! ¡Uf! ¡Tenía guardado ese desde hace 300 años! Perdona, Seba. ¿Podrías subir hasta lo alto de mi copa y recoger esa hoja? ¿No podrías bajarla tú? ¡Mira, pendejo! ¡Ew! Bueno, yo creo que es un buen momento para prohibir la continuación de este video. Muchas gracias por ver Pan Prohibido. Y les prohibimos que vean el episodio de mañana. Nos vemos prohibidos en el próximo Prohibido. Y hasta Prohibido. ¡Muchas gracias por prohibir más! 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 ¡Hum!